6 millones de judíos aniquilados De la forma más cruel Un genocidio imperialista Por ejércitos fascistas De la historia hay que aprender Las víctimas se han convertido en los verdugos Se vuelven del revés Colonizando territorios palestinos De nuevo atentando a la sensatez Muertos, muertos ¿En nombre de quién? Muertos, muertos De Israel Muertos, muertos ¿En nombre de quién? Muertos, muertos De Yahvé Ya ni es tú si te echarán de tu casa Sin derecho a rechistar Pisoteando tu cultura Sumergido en la locura Por perder la dignidad Palestina está sufriendo en el exilio La opulencia de Israel Por un gobierno prepotente Preparado para la guerra Por tú ya sabes quién Muertos, muertos ¿En nombre de quién? Muertos, muertos De Israel Muertos, muertos ¿En nombre de quién? Muertos, muertos De Yahvé Piedras contra balas Una no da intifada Disfrutarme en casa Voy a Jerusalén Oh, ¿quién podía imaginar? Oh, que David fuese golear Oh, ¿quién podía imaginar? Oh, que David fuese golear Intifada, intifada ¡Liberación! No confundas mi postura Soy ateo Yo no creo en ningún dios No diferencio a las personas Por su raza, su cultura Por su mierda de religión Solo condeno el sufrimiento La injusticia y el abuso de poder Palestina son metida La más cerca de las guerras Ocurencia de Israel Muertos, muertos ¿En nombre de quién? Muertos, muertos De Israel Muertos, muertos ¿En nombre de quién? Muertos, muertos De Yahvé Piedras, contrabalas Urano, veintifada Antís, Jordán, en Gaza Voy a Jerusalén Oh, ¿quién podía imaginar? Oh, que David fuese golear Oh, ¿quién podía imaginar? Oh, que David fuese golear Oh, ¿quién podía imaginar? Oh, que David fuese golear ¡Oh! ¿Quién podría imaginar? ¡Oh! ¿Que David fuese goñar? ¡Incipada! ¡Incipada! ¡Liberación! ¡Incipada! 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 ¡Liberación! ¡Incipada! ¡Incipada!